La madrugada de este viernes la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, SSP, dio a conocer que una menor de edad falleció tras recibir una descarga eléctrica en un juego mecánico de la feria de Pachuca. En un comunicado, la corporación indicó que luego del accidente, la niña fue trasladada a una clínica del Issste, donde personal médico realizó maniobras de resucitación para salvar su vida, sin embargo, falleció en terapia intensiva. Añadió que las autoridades correspondientes realizan las diligencias necesarias para deslindar responsabilidades.